qué tal amigos bienvenidos una vez más a mi canal suele estrella una estrella en la cocina en esta oportunidad voy a preparar un de esos sonidos agregamos una taza de arroz agregamos un litro de agua y lo colocamos sobre el agua agregamos 25 mililitros de vainilla tapamos dejamos hervir por supuesto ahora vamos a ver esto está hirviendo entonces le vamos a agregar medio litro de agua y para eso vamos a agregar en el vaso de la licuadora medio litro de agua con una taza de azúcar y 120 gramos de leche que lo vamos a dividir en dos partes vamos a colocar de momento una, dos, tres medidas de leche que cada una lleva 20 gramos lo que es igual a 60 gramos se está secando el arroz le agregamos esta leche le agregamos parte de la leche la mitad por cierto y si aún no te has suscrito a mi canal suscríbete para que veas y puedas disfrutar de otros videos a la mitad de la leche que quedó le vamos a agregar el resto de la leche en polvo que son 60 gramos más tres medidas de 20 gramos cada una activa la campanita para que estés pendiente de las notificaciones y los nuevos videos licuamos esta leche por supuesto va a quedar más cremosita y se la agregamos al arroz una vez que haya secado por supuesto lo dejamos hervir unos 5 minutos y apagamos el fuego lo dejamos enfriar y luego vamos a ver el resultado ahora y ahora vamos a ver cómo quedó este delicioso arroz con leche exquisito delicioso no dejen de prepararlo para endulzar a la familia un ratito muy rico bien cremosito exquisito de gusto prepárenlo y y y y y y y y